¿Qué es la paquetería? Si observan viene golpeado la caja de este extremo, ojalá las que se pongan bien, vamos a revisar, ok, viene bien empaquetado, vienen las dos piezas juntas, y no evitarle más a esto, ¿no? Vamos a pegar tu llave, y bueno, vamos a pegar tu llave, y bueno, Aquí tenemos la primer pieza que enviamos Para los que me conocen Saben que a mi me gusta coleccionar piezas Vintage preferentemente Este es Felina De los Thundercats Corresponde al año 1985 Y está calificada con un 85 Y la segunda pieza que envié Pero Trae el problema que se le está salvando el casco Es Badukar Pero miren como me lo envían Con el casco como zampado No lo pusieron, no lo sujetaron bien Este Badukar fue calificado con un 80 Es del año de 1982 Y bueno, aquí ya tenemos a las piezas Ya fuera de la bolsa Como comentaba, tenemos a la Primer figura que es Felina En general La cápsula de Crítico la veo bien Como comentaba, viene con su calificación de 85 Es de los Thundercats de 1985 Ahí está Y La segunda pieza es Badukar Como ven, viene con el problema de De su casco Que viene zafado Ya lo reporté ante el AFA Y a ver que me responden Con su calificación de 80 Es una pieza hecha en México De 1982 Y bueno, creo que Si me decepciona un poco Fue caro mandar Evaluar o calificar estas piezas Como para que regresen con estos detalles Yo creo que le faltó un soporte Este soporte se lo debieron haber puesto también encima del casco Pero creo que esto lo aventó El casco y propició que se zafara Y bueno, ajá Fue mía Las dos piezas fueron mías de niño Y bueno, quería compartirlas con ustedes Espero que les haya gustado este primer video Y estamos en contacto Y hasta la próxima